Bien, en el club El Rodeo de la Ciudad de Medellín se cumplió el Gran Máster Nacional, donde el tenis ha ganado la droguería alemana, que contó con la participación de 100 niños de todo el país. El evento tuvo una acción a cuatro categorías en ambas ramas, con el propósito de promocionar la base del deporte. Camponatos importantes nacionales que se realizan en nuestro país. El tenis infantil colombiano tuvo un toque teutón en Medellín. Es un circuito que venimos haciendo desde el 2014 y exactamente desde el 2018 de mano de la Federación Colombiana de Tenis en todo el país. Campeonato infantil que pretende promover el tenis nacional. Con el ánimo de masificar el tenis en todas las regiones del país, con el apoyo a la empresa privada, que en este caso se vincula droguería alemana. Evento que también sirve de plataforma para los demás campeonatos nacionales. Este es el que le da el trampolín a los niños para pasar a los torneos nacionales, que ya compiten por un ranking. Con el circuito realizado en el club El Rodeo de Medellín, finalizó la temporada de este certamen por 14 ciudades del país.